si quieres aprender a pintar o ya eres pintor tienes que conocer este experimento la pintura que tengo aquí es una pintura candy que voy a vehicular en la misma proporción en cuatro tipos de muestras de solventes diferentes el primero que tuvimos es un tiber tradicional y corriente que realmente sólo sirve para lavar las pistolas las otras tres muestras son solventes poliuretanos que están diseñados para diluir supuestamente la pintura pero realmente del dicho el hecho hay mucho trecho y vamos a comprobar cuál de estos hace el mejor trabajo quiero recordarles que los hemos denominado con diferentes letras para ver y juzguen ustedes a través de los comentarios cuál ha realizado el mejor color en este momento agradecimientos a este experimento a nuestro instructor Uriel Reyes en Venezuela quiero que me digan si realmente importa el solvente y cuál nos recomendarían junto con el país en el cual estén ubicados para que nuestros emprendedores sigan aprendiendo y